Hola gente activa del reino de los videojuegos Si solo quieres jugar horas y horas hasta que se te funda el cerebro y parezcas un zombie Posiblemente tu mejor opción sea comprar una consola gamer o de lleno pedírsela a tu sugar daddy Ay que escalofrío Y si todavía no sabes cual adquirir, en este video te muestro los precios actuales por la inflación en Bolivia Pero no te asustes todavía, mejor prepárate un té con limón y canerita Porque comenzamos ya de WAM ¡Corre película! Comenzamos con los precios de las consolas arcade Una muy buena opción de entretenimiento que está al alcance de todos Puedes encontrar el tablero arcade Pandora por 750 bolivianos La Game Box con dos controles por 550 bolivianos El Game Stick con más de mil juegos por 250 bolivianos Y para los amantes de las consolas portátiles Puedes encontrar la R36S con más de 15 mil juegos a 850 bolivianos Continuamos con las consolas Xbox Una gran alternativa en lo que respecta a calidad-precio Si lo que te interesa es la potencia gráfica, esta es tu gran opción Puedes encontrar la Xbox 360 reacondicionada con dos mandos y varios juegos a 1000 bolivianos La Xbox One reacondicionada y liberada a 1500 bolivianos La Xbox Series S con un mando a 2700 bolivianos Y la Xbox Series X original y nueva por 5800 bolivianos Ahora vamos con las consolas más populares de Bolivia Y es que todavía es posible encontrar buenos dispositivos de Nintendo en el mercado Puedes encontrar la Nintendo DS con todos sus accesorios por 800 bolivianos La Nintendo 3DS XL por 1050 bolivianos La mítica Nintendo Wii reacondicionada y flasheada por 1200 bolivianos Si buscas bien en varias tiendas todavía puedes encontrar la Nintendo Switch versión 2019 A un precio de 2800 bolivianos Y finalmente la Nintendo Switch OLED americana nueva de caja y con todos sus accesorios Por 3400 bolivianos Terminamos con las consolas más vendidas de Bolivia Y es que la Playstation sigue siendo la mejor opción para muchas personas Comenzamos con la PSP 3000 Puedes encontrarla liberada y con varios juegos a 850 bolivianos Si eres un apasionado de los dispositivos portátiles y quieres elevar un poco más la apuesta Puedes adquirir la PSP Vita flasheada por 1200 bolivianos La PSP 2 sigue siendo una excelente opción de entretenimiento Puedes encontrarla reacondicionada por tan solo 700 bolivianos Si quieres jugar títulos un poco más modernos Puedes encontrar la PS4 con 1TB de almacenamiento a 2200 bolivianos Y finalmente la consola que todos quieren Puedes encontrar la PS5 hasta con 5900 bolivianos Y la más reciente PS5 es DIN de 1TB edición Spider-Man por 6500 bolivianos Recuerda estimado joven o señorita que puedes suscribirte y darle tu ricolino like a este video Para poder seguir haciendo más contenido Ya sabes por qué Pregunta ¿Qué consola gamer te parece mejor en relación costo-beneficio? Ya saben, dejen sus comentarios aquí mismito para chismear un rato Y nada más choquitos El cito sería Omar Rexplay se despide Jiki Sin Cam Hida Chisco, choco, 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 choco